Un sentimiento compartido, es así, claro que así. Un sentimiento compartido, es un honor, realmente. Es un honor. Gracias a ustedes, ok, por este momento que me regalan. De ellos los ojos aguados, está bien, es bueno. De aguarapado. Yo soy muy llorón también. Yo le dije a Andrés, nuestro productor, ¿tú lo querías hacer llorar a él o a mí? Lloramos todos. No, gracias, de verdad, una bendición a la producción, a Guijalba, a todos, a María Elena, que es una maravilla de persona. A todos, bendición, gracias, Dios te bendiga. A mí. Nos vamos ahora a esta parte del escenario para seguir viviendo emociones. Acompáñanos, por favor. Yo en este momento me siento como un notario. Porque lo que va a suceder acá ahora, José Luis, es una certificación de ese matrimonio que ha existido durante años entre tú y Venezuela. Entre tú y los que te siguen. Este es el libro de los grandes ídolos. Tú has firmado varias versiones de este libro en muchas oportunidades, pero este corresponde a los 50 años. Bodas de oro de Super Sábado Sensacional. Y hemos reservado para ti justamente este espacio. Para que en esta edición puedas plasmar tu cariño, tu agradecimiento y todo lo que sientes por estar de vuelta a casa. Yo ya no sé si he perdido. Gracias. Por siempre. El fuma José Luis Rodríguez firma el libro de los grandes ídolos. Versión 50 años, bodas de oro de Super Sábado Sensacional. Dejando huella en la historia de este programa. José Luis. Bueno, dejando la huella del fuma. Claro, dejando la huella del fuma. Tenía que encargar. Aquí se inició todo en Benevisión. El fuma, Estelia Fiallo, Ángel del Cerro, Benevisión. Y todos los técnicos y todos los actores que formaron parte de esa hermosa novela. Una muchacha llamada Milagros. Y esta oportunidad para recordarte que este escenario, Super Sábado Sensacional y Benevisión, es y siempre será tu casa. Gracias, muchas gracias. Mira, ahora viene el sello, Henry Silva. Por favor, algo que has escuchado ya, bueno, en la voz de muchos conductores de este espacio. Representamos la quinta generación de conductores del Imbatible del Sábado. hermano, gracias por haber estado en esta edición que se repita. Me voy a permitir darte nuevamente la mano, pero en esta oportunidad, en nombre de todos los que han disfrutado de este programa, quiero que sientas en este momento que quien te está dando la mano es cada seguidor. El país en pleno. Regresa pronto. Te queremos, Buma. Te amamos. Celebramos desde esta casa cada uno de tus éxitos. Amén, hermano. Con la despedida en esta edición, créeme, te vas a ir, pero nosotros vamos a quedar con ganas de más. Y sé que eso se nos va a cumplir. Viene. Amén. Volveré. ¿Qué obediante? Es una promesa. Totalmente. ¡Nos vamos al corte! ¿Cómo que dice? Mora, dándonos una indicación, nuestro coordinador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hizo algo así? ¿Qué hizo? ¿Qué significa eso? Ahora le preguntamos. ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Mora, diciéndonos una votación. ¡Diciendo algo! ¡Adelante! Que nos vamos al corte, te despedimos, no sin antes, certificar a través de las pantallas de Benevisión, que José Luis Rodríguez, el Puma, es un ídolo! ¡Sensorio grande! ¡Hasta la próxima! ¡Puma, te queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!